Y vosotros contestáis Mentirosa, mentirosa Ven y marchate ya Venga, vamos a probar Venga, no se lo escuchan No quiero verte más Ven y marchate ya Esto sí es típico, no? Venga, vamos a probar Tanta locura y tantas palabras En mi habitación Eran mentiras y bromas, palabras Esto se acabó Todo junto No quiero verte más Mentirosa, mentirosa Ven y marchate ya Mentirosa, mentirosa No quiero ser En esos ojos escondes vacío No quiero verte más No quiero verte más No quiero verte más Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa No quiero verte más No quiero verte más No quiero verte más Mentirosa, mentirosa No quiero verte más Mentirosa, mentirosa No quiero verte más No quiero verte más Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa Necesitamos ¡Gracias!